En este video les voy a mostrar paso a paso cómo pueden enlazar una cuenta de YouTube o un canal de YouTube a Discord. Ahora lo primero que tienen que hacer chicos es si usted está usando su teléfono, usted puede hacer los mismos pasos por cierto. Usted puede utilizar su iPhone o teléfono Android, solo tiene que abrir su Discord como se puede ver que voy a abrirlo dentro de mi portátil y lo primero que hay que hacer chicos allá sabes para agregar o vincular cuenta de YouTube a Discord. Si Discord usted quiere hacer clic en este engranaje donde dice configuración de usuario como se puede este botón de engranaje haga clic en. Él va a llevar a ustedes a esta página ahora en esta lista como se puede ver que desea hacer clic en conexiones. Bien, en el software de la izquierda haga clic en conexiones bien, el modo de streaming activado. Voy a hacer clic en todas las conexiones. Como he dicho voy a quitar esto. No sé por qué no me permiten usar sí, voy a hacer clic en el de nuevo stream en modo activado bueno conexiones por lo que no me permiten por lo que solo voy a utilizar la versión web de esta tarjeta. No sé es un error ok, voy a utilizar la versión web de esta tarjeta en este momento. Voy a abrir esta tarjeta muy bien como he dicho, solo tiene que hacer clic en este engranaje y, a continuación, desea hacer clic en conexiones muy bien. Ahora esta lista como se puede ver que dice aquí PayPal también puede vincular su PayPal, Reddit, TikTok, Twitter y ve y ahora solo tiene que hacer clic en ver más como se puede ver esta flecha. Haga clic en él y verá aquí YouTube, haga clic en YouTube y desea a continuación, introduzca aquí el correo electrónico que está asociado con su canal de YouTube. Así que voy a añadir este y luego solo tiene que desplazarse hacia abajo y haga clic en permitir así que es bueno. Significa que esta tarjeta quiere acceder a tus cuentas de Google. Ok, quieres entonces hacer clic en permitir eso es todo. Y luego dice aquí conectando tu canal de YouTube. Aquí dice conectado así que ahora he conectado mi canal de YouTube a esta tarjeta. Así que eso es exactamente chicos como se puede hacer que usted mismo espero que este video ha ayudado si lo hace dejar un like suscribirse. Déjame saber en los comentarios si esto funciona nos vemos chicos en el próximo video. También puede gustar mostrar esto en el perfil haga clic en este eso es todo. Espero que este video os haya ayudado. Nos vemos en el próximo video.